... Señoras y señores, para finalizar, tuve el honor de acompañar desde la Vicepresidencia de la Nación al Presidente Néstor Kirchner cuando lideró la salida de la Argentina de una de sus crisis más difíciles. ... Se tomaron en esos años decisiones enérgicas para revertir el rumbo del país. Cuidemos lo conseguido, continuemos con los cambios que las asignaturas pendientes exijan. Tenemos muchos desafíos hacia el futuro, tengamos confianza. Ningún gobierno resuelve todo, ni hace todo bien. Las tensiones del crecimiento pueden conducirse. Seamos cada día más tolerantes. Lo que nos une es más fuerte que lo que nos divide. Ampliemos los consensos. Supimos bien qué grave fue tener fábricas cerradas, obreros en la calle y colas en las embajadas. El ajuste y la recesión no son el camino. Y es justo reconocer que con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner seguimos creciendo, multiplicando la inversión social y ampliando derechos. Son transformaciones que se deben consolidar como nuestra democracia en sus 30 años de vida ininterrumpida. Un logro de todos, un compromiso permanente. Cada época de nuestra historia tuvo su demanda. En el 83 se trataba de recuperar la República. En los 90 la gente pidió estabilidad, terminar con la hiperinflación. En los 2000, después de la grave crisis institucional, económica y social, vino la necesidad de recuperar el empleo y el crecimiento. Ahora están dadas todas las condiciones en nuestra provincia y en el país todo para que entremos en la gran década del desarrollo. Vamos hacia la expansión de las energías productivas del país para que todos los argentinos puedan progresar con su esfuerzo. Aumentamos en estos años la matrícula escolar y la permanencia. Ahora es el tiempo de la calidad educativa. Recuperamos el empleo. Ahora ocupémosnos de transformar el transporte día a día para viajar mejor, de casa al trabajo y del trabajo a casa. Alcanzamos nuevos derechos y nuevas responsabilidades. Afiancemos el cumplimiento de la ley, la convivencia y la seguridad ciudadana. Redujimos la mortalidad infantil al mínimo histórico. Fortalezcamos una salud pública igualadora, moderna, gratuita y universal. Que supere cualquier limitación socioeconómica. Mejoramos los indicadores básicos. Promovamos hábitos de vida saludables, lejos de las drogas y otras adicciones. Hicimos que millones de chicos accedieran a las nuevas tecnologías. Potenciemos la conectividad para convertirnos en actores centrales de la sociedad del conocimiento. Alcanzamos el mayor nivel de inversión pública en la historia. Ahora aumentemos cada día más la confianza y la competitividad para atraer la inversión privada que la provincia y la Argentina van a necesitar en el futuro. Nos integramos regionalmente. Proyectemos ahora más alianzas para crecer en el mundo. Comenzamos la reindustrialización en nuestros años, la sustituyendo importaciones. Nos toca ahora adaptar la matriz energética a una mayor demanda productiva ambiental y económicamente sustentable. Reactivamos los sectores productivos. Ahora busquemos ese gran objetivo, como nos planteó el programa 2020, que impulsó la Presidenta a duplicar el Producto Bruto. Esta es mi visión del camino hacia el futuro de mi provincia y del país. Honorar la Asamblea. Tenemos dos cosas extraordinarias. La inteligencia y la creatividad de nuestro pueblo y el potencial y la fuerza de la naturaleza. Materia gris y materia prima. Eso es lo que el mundo demanda. Es momento de integrarnos cada día más. La industria del campo, interior y conurbano, sector público y privado, producción y ambiente, pujanza y responsabilidad social, inversión y trabajo. Desde la provincia todos tenemos una responsabilidad muy grande de cara al futuro del país. Como dijo el General Perón, se trata de alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación. Los emprendedores realizan sus obras, las familias sus sueños, las naciones su porvenir. Yo apelo a la unidad, a la responsabilidad y a la confianza en nosotros mismos. Estoy seguro que juntos lo vamos a lograr. El futuro no es empezar todo de nuevo. Eso es el pasado. Debemos aprender a no destruir lo construido, sino enfocar el esfuerzo en mejorarlo. La política es hacer y no deshacer. Así yo lo entiendo. Mejoremos, mejoremos y corrijamos juntos lo que falta. El futuro es crear. Estoy convencido que es la hora del desarrollo en nuestra provincia y en el país. Por eso yo creo profundamente en nuestra provincia, en la Argentina y en nuestro pueblo y que lo mejor está por venir. Honorable Asamblea. Honorable Asamblea. Hace un año, hace casi un año, recibimos con alegría la designación del nuevo Papa, Francisco. Hoy esa emoción se convirtió en orgullo universal. Porque Francisco se ganó la admiración del mundo entero con su ejemplo de humildad, compromiso con los más necesitados y vocación de diálogo. Que Dios nos guíe, que en esa frase sucia, que también lo representa, todos sigamos ese camino. El verdadero poder es el servicio. Muchas gracias. 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 Gracias.